Tercera ronda de la partida de Kinéa Battlefields, sabéis que son cuatro. A ver qué sucede hoy. Tercera ronda. Primero, iniciativa. Ahora tienes tú la iniciativa. Segunda, monolitos. ¿Qué dice? Monolito de Carwing, diosa de la caza. Más uno a distancia a todas las unidades. Más uno a todo. A todo. Vale, y robamos cartas, ¿no? Sí, toma de cartas. Yo tengo 17. Pues ahora volvemos. Pues ya estamos. Bajada de tropas. Sí, como yo soy el jugador inicial. Bajada de tropas. Primero tengo que rellenar esto. Aquí. Aquí. Vale. Vale, top. Frontería pesada, ¿eh? Esto lo voy a poner aquí. Esta la voy a poner aquí. Una actapulta. Yo no tengo más. Yo tengo dos más. A retaguardia. Sí, sí. Sí, aquí. La otra. Y esta otra la voy a poner aquí. Vale. Movimientos. Movimientos. Creo, ¿no? Sí. Después de bajada de tropas, movimientos. Tú primero. Voy a mover yo primero. Eh, que muevo. Sí, sí, voy a mover también. Zapatos. Más. Sí. Zapatos. Más. No, yo no. Yo tampoco, así que, ¿qué quieres? ¿Acciones primero o atacar primero? Si no, atacar primero Vale, pues acciones para mí No Vale, pues Selecciona dos unidades propias e intercambia sus posiciones ¿Esto qué es? Ataque y ataque, ¿no? Vale Voy a jugar Descarta una acción de tu madre, tu ponente de descartar dos ¿Descarta? Sí, sí, tú dos Vale, yo las dos que tengo, pero tú descarta Tengo que ver cuál, espérate A descartar esta ¿Me sigue? Llevo Mercenarios ¿Cuántas acciones tenías? Llevo cuatro Tenía 17 puntos Ah, de verdad Dale Voy a poner esta Mercenarios Aquí Vale Invocación Robo una carta de tropas De estas Si es una unidad de cuatro De coste cuatro o menos Ponla en juego en cualquier posición como alzado Si no, devuelve al almacén Pues venga A ver Sí, puedo De hecho es un de tres Entonces Aquí como alzado No, 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 no ¿Algo más? Sí, pero esta es para lo siguiente Es una estupidez Luego una carta de acción Y suma Una carta de acción Y suma dos Adicionales Dos monedas En dos 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 Coge la acción Y la otra carta Ponla encima Para saber Es boca arriba Para saber La próxima ropa Antes que dos monedas Vale Y esto No, 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 no Pues aquí Aquí, aquí O aquí Sí, sí Listo Pues venga No está complicado Aquí Vale Pues listo Empiezas atacando tú A distancia ¿Cuál ataca? Empiezas atacando yo A distancia Y tiene más uno Todas Sí Pues Esta, por ejemplo Vale Tiene cinco Muere Y ataca hacia atrás Una menos cuatro Se muere también Pues sí Y espera Pues se mueren las dos ¿Qué doce? Ya, ya Ah, espera Una de ellas Se queda como alzado A mi Sí Hacía yo que aquí Me fallaba algo Sí, bueno, bueno Alá, alá Perdón Me toca Voy a atacar con Pues voy a hacer lo mismo que tú Voy a atacar con esta Que ataca con Más dos Sí O sea, cinco Aquí Y cuatro aquí Vale Y se mueren todos esos Claro Sí, señor Vale Pues 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 Quítalas Sí, sí Venga Fuera Estoy pensando Puedo defenderla No Este La mano Allí Bueno En lugar de defenderse Subo más dos Para defenderse Ah, no En lugar de atacar Subo más dos Para defenderse Tiene que defenderse Sí Vale Fuera Todas fuera Sí Vale Te toca Alguna más a distancia Sí Pum Esta más Esta ataca Esta más atrás, ¿no? Sí, sí, ya Estaba viendo lo que podía No, esta que atacó Es esta Esta puede Esta ataca No te quedan más Es esa Que ataca aquí Que ataca A ese sí Que tiene cuatro Cuatro ¿Puedo defenderse? Sí Ah, ya he usado lo de alzado Sí Una pena Muerto Y en mi caso Creo que solo me quedan Estos Sí Ah, y los arqueros Pues el ballestero Ataca con Tres y dos cinco Adiós archimajos Tres y dos cinco Sí, adiós archimajos Porque tiene poquita cosa Y no tenías más Con lo cual este Los arqueros Que atacan con Dos y dos cuatro Dos y dos cuatro A estos señoritos Vale No Tampoco mucha diferencia Pero voy a usar aquí al señor Sanación Tiro el dadito Lo usas y tiras Escoja primero Sí, el libro Sí, el libro Vale No, bueno A este, ¿no? Sí No, pero Ahora puedo usar este Sacrifica esta unidad Para salvar la vida de otra De su mismo batallón Lo sale Sacrifica Un poco estupidez Pero Tú verás Sí, porque tres, cuatro Sacrifica Fuera De hecho para eso están esas mierdas Ya no quedan a distancia Ataques mágicos Tú primero Ataques mágicos Para la distancia No, no No, no Tres de los archimagos creo No, no Bueno, de los magos Archimagos, magos, magos Sí Es atacar con uno Vale, pues ataca el archimago Bueno, cuatro Sí, cuatro Defiende dos Y no hay nada que hacer Muerto Vale Y le pongo el Abolito El fuego Y Ve ahí que voy yo Ah, es verdad Vas, pongo Estar ataca No hay nada Los archimagos Taca, taca Aquí Ah, es verdad Ahí puedo atacar Es eso que ataca Es hala Esto murió Los magos Magos Contra un alzado Contra un alzado Sí, dos Ah, es un alzado Tienes tres monedas No son amarillas Ya, ya Son estas Cosas Bueno, luego Eso lo comprobamos al final Sumando Es fácil Y Todo nuestro papel Se coge ahora Ya Bueno, es igual Y Ya está No queda nada más Eh, no Y nada Cuerpo a cuerpo Solo nos quedan estos Sí Que estos mueren Que mueren Bueno Vaya barrita Vale Esto fuera Listo Vaya barrita doble Ya Listo Eh Tres Cuatro Siete Nueve para ti Y Yo tengo tres monedas más Tienes Dos Cuatro Cinco Diez Doce Catorce 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 Mucho Nueve para ti Catorce Para mí Y se acaba la tercera ronda La penúltima La cosa está bastante igualada Todo hay que decirlo Hay un error aquí En el turno de Dani También Para de meter la pata Que es Que cuando se sacrifica una unidad Como ha hecho él No se coloca En la pila girada Es decir No cuenta Para las unidades Que proporcionan puntos Después para comprar más Ni los alzados Ni las unidades sacrificadas Se utilizan como Para contabilizar No otorgan recursos Digamos Para contabilizar A la hora de En la siguiente ronda Coger más cartas Así que Dani Debería tener En la cuarta ronda Una moneda menos Una unidad de recurso menos Para poder comprar sus tropas